Me enamoro de él Cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel Y lo llevo en silencio Te pido luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto le extraño Cómo mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Qué paso a paso Yo por él me estoy muriendo Un hechizo tal vez Algún buen amuleto Un brebaje de miel Para entrar en sus sueños Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto le extraño Dile cuánto le extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Qué paso a paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto le extraño Dile cuánto le extraño Dile cuánto le extraño Eh, dile, dile, eh Te juro luna, luna, luna gitana Que no sabe escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale que pasa Dile cuánto lo extraño Como mis labios se derritan por un beso Dile cuánto le amo Que paso, paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño Como mis labios se derritan por un beso Dile cuánto le amo Que paso, paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño Como mis labios Dile cuánto le amo Que paso, paso Dile cuánto lo extraño Como mis labios Que paso, paso, paso Como mis labios se derritan por un beso Que paso, paso Dile cuánto lo extraño Dile cómo